Todo se ha olvidado, y ya no vuelves a mi lado, y el pasado solo queda en... ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues en esta ocasión les voy a traer este pedacito de explicación de cómo utilizar el tú en medio de dos verbos. Vamos a poner varios ejemplos. Recuerden que todo este vocabulario que estoy poniendo hasta en las cositas extras de los videos tiene que ver con las lecciones que vamos aprendiendo. Bueno, estas palabras ya las hemos aprendido y vamos a ver cómo el tú en medio de los verbos, cómo es que eso se utiliza. Por ejemplo, I like to eat chicken. Es decir, aquí tengo el verbo like y aquí tengo el verbo eat. Yo no puedo decir I like eat chicken porque se escucharía raro, no se escucharía bien, porque cada vez que tenemos un verbo aquí tenemos que tener el tú en medio. A menos que estemos hablando en futuro. Pero bueno, ya vamos a ver esos otros ejemplos. Luego tenemos... Es decir, tenemos el need que es un verbo y el take que es otro verbo. Vamos a traducir estos dos enunciados. Esta vendría a ser la traducción. I like to eat chicken. Me gusta comer pollo. You need to take a picture. Tú necesitas tomar una foto. Por ejemplo, aquí... They need to read the book. Ellos necesitan leer el libro. Si te fijas en español, nosotros no utilizamos... Tú necesitas a tomar agua. Es decir, la no se utiliza si fuera la traducción aquí. Simplemente que en inglés sí se hace. Dos verbos no pueden ir juntos. Tienen que llevar el tú en medio. Y bueno, acá tenemos más ejemplos. They need to read the book. Ellos necesitan leer el libro. I want to know... Oh, I want to work here. I want to work here. Yo quiero trabajar aquí. I need to drink juice. Yo necesito beber jugo. You help... Están al revés. Oh, you help to wash the clothes. Tú ayudas a lavar la ropa. They need to help. Ellos necesitan ayudar. I have to know. Yo necesito saber. I want to buy a pen. Yo quiero comprar una pluma. You have to write words. Tú tienes que escribir palabras. Si se fijan, aquí tenemos un verbo, el tú y luego el otro verbo. Entonces el tú siempre va a ir en medio cuando tenemos dos verbos. ¿Cuál es la excepción cuando hablamos en futuro? Por ejemplo... I will need to buy chicken. Yo necesitaré comprar pollo. Yo necesitaré comprar pollo. Y ya estaremos viendo estos en las siguientes lecciones. De ahí en fuera, en la mayoría se va a utilizar el tú en medio. Es una cuestión de gramática facilita, sencilla, que hay que saber para que se escuche mejor cuando hablamos. Bueno, pues espero les haya servido el video. No olviden suscribirse, darle like al video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a final, todo huele a final. Y si te vas, no sé por qué, si mi amor te di todo sin condición, todo huele a final. Todo huele a final. Me quedaré sola pensando lo que pudo haber pasado. Y si ya no te vuelvo a final, todo huele a final. Y si te vas, no sé por qué, si mi amor te di todo sin condición. Y si te vas, no sé por qué, si mi amor te di todo sin condición. No sé por qué, si ya no, no te vuelvo a final. Y si te vas, no sé por qué, si ya no te vuelvo a final. Gracias por ver el video.